Fue más o menos así Vivo noche blanca y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de mí Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Te importa así? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, la maldita primavera Y aunque no quieras, sin quererlo pienso en ti Sí, 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 sí Para enamorarme ahora Por verá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera? pasa ligera, me hace daño solo a mí, me hace daño solo a mí, me hace daño solo a mí.